Hola, estamos aquí todavía en Bogotá. Vamos primero hacia Carmen de Apicalá y ahí miramos qué pasa. Esta es mi hermana. Y vamos también con mi mamá y mi hijo. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tu hermano? ¿Y mi hermano? Volte la cara a mí. El otro día. El otro día. ¿Qué tal te pareció el viaje? Estaba muy caliente todo. Estaba muy caliente todo. Y acá está muy frío. Acá no está tan caliente porque está llogando. Están haciendo unos 35 grados. Yo creo. Mira. ¿Esos frutos qué serán? Estas son masanitas. No, papi, no es tan caliente. Es un joven pipico. No, está. ¡Gracias! 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 Estamos en Carmen de Apicala Está haciendo un calor horrible Yo creo que unos 29 grados a la sombra Nos demoramos 5 horas sin llegar Y... No sé, la gente parece muy feliz con su calor No se sabe quién hizo la imagen del santuario La leyenda dice que cuando se fundó el pueblo un peregrino se ofreció a hacerla y lo contrataron Pero le dijeron que el rostro y el niño tenían que ser de madera porque querían cambiar la vestido periódicamente como prueba de devoción Así que le dieron la habitación y comida al escultor mostrando la amabilidad Cuando la terminó todo el pueblo se reunió para verla y cuando el escultor le quitó el pelo todos cayeron de rodillas y rezaron Luego se propusieron premiar al artista pero ya se había ido No se sabe si él fue un ángel o el mismo San José pero lo que sí se sabe es ciencia cierta es que era un gran enamorado de la Santísima Virgen Tiene mucho calor aquí en Canelia es muy caliente pero estoy feliz de que esté caliente ¿Qué te parece si tienes calor? No Está chévere Está chévere el clima Sí, está chévere el clima Sí, está chévere el clima No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno aquí hay unos tutumos Y aquí podemos ver un líquen Una planta parasita Y aquí hay unos tutumos 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 Y aquí hay unos tutumos